No solamente Aquarium es recreación, no solamente es pasarla bien, sino aparte tiene una pata fundamental con respecto a la fauna, con respecto a los animales, que es el Centro de Rehabilitación, Alejandro Sobiet, director científico, una vez más contándonos de qué se trata esto, tan importante para no solamente, como decimos, los animales que están aquí dentro, sino que están afuera también. El Centro de Rehabilitación de Fauna Marina casi nace con el Aquarium hace ya 20 años. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque bueno, acá se congregó un grupo de profesionales capacitados en fauna marina silvestre, y bueno, todo eso que vos vas aprendiendo con los animales que tenés en condiciones controladas, lo podés volcar a los animales que tienen problemas para sobrevivir en el medio ambiente. Y nosotros lamentablemente estamos justo en un lugar de una incidencia medioambiental importante sobre los animales. Te diría, yo hace 20 años que estoy, hace 20 años que recibimos todos los años pingüinos en Petrobras. Al principio eran más, eran cerca de 300 por año, ahora bajaron a 150, 200, 100 algunos años, es decir, se mejoró, es decir, hubo más control, pero siempre recibimos pingüinos en Petrobras. Entonces, bueno, este centro tiene como fundamento que está emplazado ya en un lugar donde siempre pasan con diligencias medioambientales con los animales, y ya sabe cómo funcionar de tanto tiempo que hace que estamos haciendo el lobo. Después agregarle a esos lobos marinos, tortugas marinas, somos el centro quizás más austral del planeta, digamos, que trabaja con tortugas marinas y que recupera tortugas marinas y libera. Y, por supuesto, tenemos también bastante problema con gaviotas, bueno, pero ya es una problemática un poquito más grande que tiene que ver con los basureros de las ciudades costeras en el río. Bueno, básicamente tenemos un lugar donde tenemos un lavadero de pingüinos, que fue lo primero que tuvimos que hacer. La ayuda de la necesidad y la cantidad, ¿no? Lo bueno, este lugar que no es como, viste, hay derrames puntuales, grandes, como puede ser el Exxon Valdés, que te agarra desprovisto un montón de cosas. No, acá sabemos que es poquito, pero todos los años. Poquito, si lo llamamos poquito, 300 pingüinos. Claro, que no son pocos en realidad. Que en realidad, vos fijate que nosotros nos desplazamos de Santa Clara a Miramar, es nuestra radio de acción, más o menos, y ahí hay 300. ¿Cuánto hay en el resto de la costa de la Argentina? Nosotros hacemos muy poco con recuperarse un animal, pero estamos mostrando que algo pasa. Por eso es importante, ustedes, todos los medios de comunicación, hoy ya te digo que más allá de irnos, llaman más de lo que nosotros recorremos. Es decir, acá suena el teléfono constantemente. Claro, lo importante es que la gente está atenta, que cuando hay un animal en el mar o que está lastimado de más, llaman. ¿Cómo se puede comunicar la gente? Porque es importante. Bueno, está el teléfono del Acuario, 467 0700. Ahí directamente vienen con el Centro de Rehabilitación y algún tipo de respuesta siempre le damos. Dejándose bien, nos ha mostrado que no solamente aquí venimos a divertirnos, a pasar más bien, sino que aparte venimos a aprender y a conocer parte de lo que hace este equipo por los animales. Totalmente. Y me gustaría si podemos recorrer un poquito la parte del Centro de Rehabilitación para ver qué animales tenemos, por ejemplo, el día de hoy. ¿Cómo vamos? Sigamos recorriendo Acuario.